Bien, venimos haciendo un trabajo muy bueno durante estos dos meses y con muchas ganas de que empiece esto ya. No, ellos también pues están preparando, ¿no? Es normal que, bueno, que algún partido a lo mejor no tengan el acierto que puedan tener en otros partidos, pero va a ser un partido súper complicado allí. Ellos en su casa son un equipo muy fuerte, donde es muy complicado sacar puntos. Y los equipos de Caparros siempre van a trabajar mucho, van a correr mucho y va a ser muy complicado. Bueno, como en su momento fue especial cuando volví aquí a jugar contra el español, volver a jugar contra un exequipo, pues siempre tiene su cosa, ¿no? Sí que va a ser especial para mí, pero bueno, hay que tomárselo como un partido más. Sí, está claro que el fútbol que quiere el míster es un fútbol de toque, de tener el balón, aparte de una presión muy intensa cuando no lo tenemos. Y que, bueno, que pueda ayudar a mí con mis características. Entonces, bueno, fue una de las cosas que me hizo aceptar el venir aquí y contento por eso. No, ya dije que al que tengo que demostrar es al míster, es a Mauricio y lo demás. Pues bueno, yo voy a intentar hacer mi trabajo y ya está. Bueno, de momento no hemos perdido ningún partido, que es súper importante y vamos teniendo muchas ocasiones durante los partidos y seguro que irán entrando, no hay ningún problema. Muy cómodo, ya he jugado muchas veces en esa posición y la verdad que estoy cómodo. Me gusta cuando tenemos el balón, me gusta pedirla, entonces muy a gusto.